Música Muy buenas chavales que tal Soy Spiraraz y hoy os traigo De nuevo una partidita de World Tank En esta partida Es de mi compañero No se que poner Y juega con su Con su Bishop, con su artillería nivel 5 Británica, Bishop Que la maneja De puta madre La verdad es que se hace una partida Muy buena Hace unos 2000 de daño Unos 2000 de daño a un Bishop Pues bastante aceptable Teniendo en cuenta que tiene una media de daño De 140, 120, 150 Por ahí Pues ha tenido que meter Muchos tiros Para llegar a esa cantidad De daño Y nada Si queréis ver como se juega con una Bishop Pues creo que Esta es una buena partida Para eso Y nada Espero que la disfrutéis ¿Vale? Y ya sabéis Cuando termine el vídeo Os dais un like Compartid Comentad Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Vale! 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 ¡Machacados! Busquemos otro objetivo. ¡Le hemos machacado! ¡Machacados! 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 ¡Machados! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!